El día fundamental, más importante, el día central de la Semana Santa es la Vigilia Pascual. En la Vigilia Pascual hay muchos signos que nos ayudan a vivir la fe, la bendición del fuego, que es esa luz de Cristo que simbólicamente la vemos en el Sirio Pascual, luz para ahuyentar las tinieblas y sobre todo las tinieblas del pecado. Tenemos también en esta Vigilia Pascual abundancia de la Palabra de Dios. Escuchamos del Antiguo y del Nuevo Testamento esta Palabra que es sobre todo la indicación y es luz también en nuestro diario Vivir. Escuchar la Palabra de Dios en la historia de salvación que nos narra, nos ayuda a recordar todos los prodigios, todas las gracias, todo lo que Dios ha hecho para liberarnos, para que también pactáramos con Él en el bautismo la nueva alianza en Cristo muerto y resucitado. Renovamos en la Vigilia Pascual también nuestras promesas bautismales. Un día fuimos bautizados, nos sumergimos en las aguas del bautismo, nos sumergimos en la vida de Cristo, en su muerte, pero en su resurrección. Renovamos esas promesas bautismales y las renovamos porque Dios nos sigue dando la gracia de ser sus hijos, de participar de la vida de la Iglesia. Y participamos en la fiesta gozosa de la Eucaristía, del pan, del cuerpo y de la sangre del Señor. Esa comunión con el cuerpo y la sangre del Señor como Iglesia nos fortalece y nos ayuda a caminar juntos escuchando al resucitado, recibiendo de Él la fuerza del Espíritu Santo. Por eso es importante que no nos quedemos en el Viernes Santo. Hay que seguir, hay que dar el paso a la Pascua, a la Resurrección. Pidámosle al Señor que esta Semana Santa y de una manera especial la celebración de la Pascua nos comprometa a ser mejores, nos comprometa a trabajar en familia por la reconciliación, por la unidad, por la búsqueda de la paz, por todo aquello que nos beneficia como humanos, pero sobre todo como creyentes. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Felices Pascuas para todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Él vive, 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 vive Jesús, el Señor.